Paso este día sin miedo y llena de amor Wow, gracias, gracias, gracias por ayudarme a entender que el miedo solo existe en mi mente, no hay nada fuera de mí que me quiera hacer daño es solo el liberarme de todas esas ideas y conceptos que algún día tuve sobre lo que pensé que era gracias al curso de milagros he podido entender que el miedo es solo lo opuesto al amor que es lo único que hay, aquí y ahora, es lo único que existe gracias por ayudarme a sentirlo en el corazón, por ver que es lo único real, es lo único que existe gracias a la vida, al universo, a Dios, a mis hermanos por hacerme ver que tú y yo somos uno solo el miedo no es real, solo estaba en mi mente solo existe en mi mente, por esa cantidad de ideas que algún día pensé que eran reales pero hoy, aquí y ahora, sé que no son reales porque lo único que es real es el amor porque Dios es amor y es lo único que existe pero tienes que entenderlo, tienes que liberar tu mente de las ataduras, que simplemente son ideas que traías del pasado que tampoco es real es eso, es, es, tienes que entrenar tu mente hay que entrenar la mente y entrenar la mente es simplemente botar la basura o las cosas que en un momento dado te pudieron haber hecho daño al haberles dado valor porque pensabas que eran ciertas porque repetías y repetías todo lo que algún día habías escuchado pero te invito a que vivas en gratitud cada día te levantes dando gracias a la vida por este momento por este día que tengo el honor de compartir contigo gracias gracias, gracias